Cuando vuelvas Quiero verte a solas Y contarte Todas estas cosas Ayudarte A sacarte la ropa Cuando vuelvas Quiero poder verte Abrazarte Hasta perder el frío Cuando vuelvas Música Cuando vuelvas Quiero verte a solas Y contarte Todas estas cosas Ayudarte A sacarte la ropa Música Cuando vuelvas Quiero poder verte Abrazarte Hasta perder el frío Cuando vuelvas Música Música Cuando vuelvas Música 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 Cuando vuelvas Cuando vuelvas Cuando vuelvas Cuando vuelvas